Hoy arranca aquí en este plató Top Star, el concurso donde por primera vez en la historia de un talent vamos a saber cuánto vale una voz. Y que va a estar en manos de nuestros mentores. Son tres titanes del mundo del espectáculo. Tres categorías, tres concursantes en cada categoría. Vosotros pondréis precio a sus voces apostando y pujando. 270.000 euros que se ponen en juego cada noche en este programa, pero el ganador no lo eligen ellos. Estará en manos de 50 personas del público que van a poder votar a su favorito durante cada actuación. Los tres ganadores de cada categoría volverán a competir cantando un nuevo tema y quien más apoyo reciba se llevará el dinero que su mentor haya apostado por él y pasará directamente a la gran final de Top Star. 5.000 ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? ¿Cuánto vale tu voz? Hay que dárselos sí o sí, ¿no? ¿No lo podemos llevar nosotros? Alienda más. 5.000 más. ¡Y 5.000 más! ¡Venga! ¡No me da tiempo ni hablar! ¡Y 5.000 más! ¡Yo no quiero! Isabel Pantoja se lleva tu voz por 29.000 euros. El arte no se aprende. Yo he mirado aquí y solo hay manera de subir el dinero. Yo también habría puesto uno que restase. Si vais a juzgar lo que yo digo, empezaré a juzgaros a vosotros. Y entonces sí que vamos a divertirnos. Pero con esa voz... Está bien que me interrumpas, pero no está bien que no me dejes acabar. No, hombre, perdona. Acaba, acaba, acaba. ¿Pero qué es esto? ¡Has estado fabulosa! Si esta gente tiene un mínimo de criterio, te va a hacer ganar esta noche. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Por favor! A mí, personalmente, me ha faltado un poco que no solo me enamoraras, sino que me atraparas. ¿Tú qué has votado? Que no. El artista que más apoyos ha recibido pasa a la gran final y se lleva el dinero por el que ha apostado su mentor es... ¡Es!